¡Ey, amigos de las teclas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Amigos de las teclas, ¿eh? Que os imagináis a alguien cogiendo un teclado ¡Ay, ah, sí! ¡Ah, te quiero mucho, teclado! ¡Eres mi amigo, tecladito! ¡Cómo te quiero! Y, bueno, pues te lo imaginas que es una persona un poco loca y desequilibrada, ¿no? Como he parecido yo ahora mismo y como suelo parecer en muchos de mis vídeos. Pero bueno, ya sabéis, amigos, al final lo que es el aislamiento del programador, lo que es el aislamiento del desarrollador, de estar solo con tu ordenador, te hace hablar con cosas, ¿no? Por ejemplo, con la botella del agua. ¡Ah, botella del agua! Bueno, vamos a dejar de hacer estas tonterías ya. Al único que hay que amar en esta vida, amigos, es al café, que es el motor que impulsa todo esto y a partir de ahí, pues, los poliamores que queráis tener ya es cosa vuestra, ¿vale? Vamos a ver otro de los hooks de React. Estoy haciendo tiempo porque este va a ser muy rápido, muy concretito y al pie. Vamos a hablar del Use Callback. Venga, vamos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un hook muy concreto que es el hook Use Callback que nos soluciona un problema que nos puede dar en el momento en el que nosotros pasemos información de padres a hijos, sobre todo si son funciones. Es decir, yo le paso una función desde el padre, estará definida en el componente padre, por lo tanto, y la voy a ejecutar dentro del componente hijo. En ese caso, puede darnos muchos problemas, sobre todo porque es que cuando renderiza el padre, ahora veréis que también renderiza el hijo y eso igual no nos interesa en algunos casos. Así que vamos a verlo sobre un ejemplo muy sencillo. Tengo dos componentes, uno que se llama app, que curiosamente es el componente principal, como siempre, el de siempre, el de toda la vida. Aquí está, función app. Y otro que se llama muestra doble, al que le voy a pasar cierta información desde el padre y voy a intentar ejecutarlo aquí. Y simplemente vamos a mostrar el doble de un numerito que se esté pasando por comando, o que se esté pasando a través de un campo de texto. Así que en app lo que vamos a meter va a ser un pequeño botoncito, un botón, burro no, botón, al que luego le pondremos su action y su handler y todas las cosas. Entonces este botón, lo único que vamos a hacer es un botón de esto de incremento, normal y corriente. Este nos va a servir para ver, incremento, no, incremento, para ver cuando se va cambiando, cuando se va forzando el renderizado del estado del padre, para así forzar también el del hijo. Vamos a meter un mensaje, por ejemplo. Vamos a meter un mensaje también para forzar esto un poco. Input, estoy obsesionado con esto, voy a cambiar esto de Javascript a JSX para que me reconozca el emet. Si no chicos, que me vuelvo loco escribiendo HTML y no estamos para eso ya. Y bueno, luego intentaremos renderizar el componente hijo, el muestra doble. Lo que sí que voy a hacer es guardar en un estado un numerito y un mensaje pues para poder actualizar a partir de este botón y a partir de este campo de texto. Así que vamos a utilizar primero el hook useState para guardar el estado, que ya hemos visto en vídeos anteriores. No sé si os lo dejaré aquí, siempre se me olvida luego. Si no lo buscáis, vais al canal, buscáis useState. O si no, cualquiera de los vídeos que está en internet que lo podéis buscar también. No hace falta que sea este canal, aunque seamos personas muy alegres, simpáticas, bellas, sexys y bonitas de ver, pero bueno, podéis ver otros canales también. No pasa nada. Me traigo useState de React. From React. ¿Por qué pongo este acento idiota cuando hago estas cosas? Me voy a crear un contador normal y corriente, el contador de toda la vida para los tutoriales. UseState lo voy a poner a cero. Y me voy a crear un mensaje, el de toda la vida, setMensaje y lo voy a poner a vacío. Ahí lo tenemos. Por tanto, voy a mostrar, por ejemplo, el numerito dentro de un párrafo. Reconócemelo. Aquí. Perdón, cont, no número. Ya lo tenemos. Y por ejemplo, voy a hacer que se incremente el número a partir del onClick del botón. OnClick lo que va a hacer es, tis, 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 tis. Lo hacemos así para poder lanzar directamente aquí el setCont. Y le sumamos 1, cont, más 1. Actualizamos el contador, más 1. Y lo mismo voy a hacer con el mensaje cuando haga un onChange. Algo así. Así, así. Aquí le paso el event. SetMensaje. PuntoTarget. Me pasa por ponerlo E.Value. Con esto estaría actualizando cada uno de los dos campos para poder visualizarlo o para hacer lo que sea. Y lo que vamos a hacer es mostrar el otro componente. Por ejemplo, lo voy a meter aquí en medio. Al otro componente lo he llamado muestra doble. Lo tengo aquí. Es simplemente una función a la que ahora voy a rellenar. Muestra doble. Cuidado que se importe. Cuidado que se importe. Muestra doble. Y lo que le vamos a pasar a este muestra doble va a ser una función get doble en la que nosotros vamos a intentar que se haga o que le devuelva la multiplicación del numerito tal y como lo tenemos. Es decir, aquí tenemos el numerito normal que irá incrementando y muestra doble nos va a mostrar el doble. Pero quiero que la ejecución de ese doble se haga aquí porque es donde realmente tengo el número. En vez de pasarle el número y que haga la multiplicación por dos, lo vamos a hacer aquí directamente y le vamos a pasar a esta función. Entonces, me creo aquí la función get doble. La función get doble no es que sea muy complicada porque es el contador por dos y ya está. Pero repito, esta función que está aquí definida, quiero que se ejecute dentro del componente muestra doble. Por lo tanto, se lo voy a pasar por comandos. Por comandos, por props. Le voy a pasar get doble. Esta va a ser la propiedad que luego vamos a recibir en el componente hijo. Y aquí le vamos a pasar la función get doble sin ejecutar ni nada porque únicamente le estoy pasando la función para que dentro de este componente se ejecute. Sobre todo para que veamos qué pasa con esto en el componente hijo. O sea que vamos paso a paso y vamos a ver qué sucede. Se supone que cuando nosotros modifiquemos este incremento, sí que querremos que se vuelva a renderizar el componente muestra doble. Es decir, yo quiero que muestre el doble del numerito que yo voy incrementando. Pero cuando yo modifique el mensaje, cuando yo gaste setMessage, que lo puedo poner aquí si queréis también para que lo veamos. No sé, stickyMix. Pongo aquí el mensaje. También se va a volver a renderizar y eso es lo que quiero evitar. Así que vamos a crear el componente muestra doble y así lo vemos. Aquí simplemente, primero, recibimos a través de las props la propiedad get doble. Que es ni más ni menos que la función que le hemos pasado desde el otro lado. Vamos a guardar cierto estado, cierto estado aquí, para poder actualizarlo y para poder tirar de él una vez estemos mostrando el resultado. Voy a ponerle un doble, setDoble, y utilizo useState. Voy a hacer que me lo autoimporte. Ahí está ahí arriba. A cero. Y quiero que cada vez que se renderice esto, cada vez que se renderice, yo pueda llamar a la función getDoble y por lo tanto actualizar el estado de este componente. Si quiero hacerlo cada vez que se renderice, después de que se renderice, tendré que utilizar el hookUseEffect, que ya hemos visto en otros vídeos también. Se auto importa aquí arriba. Ahí lo tenéis. Y ahora lo utilizamos. Este useEffect, la función anónima que yo coloque aquí dentro, se va a ejecutar siempre después del renderizado de este componente. Por lo tanto, aquí podremos hacer cosas como, por ejemplo, llamar a setDoble. Es decir, actualizar este estado y decirle que la actualización se va a hacer a partir de la llamada a la función del padre. Vamos a llamar a la función del padre y eso ya nos va a recuperar lo que sería el dato. De todas maneras voy a poner aquí un console.log, console.log renderiza hijo. Así, ¿vale? Ahora tendremos que ver por qué este useEffect no se puede lanzar siempre. Es decir, quizá no es de error incluso diciéndonos que tiene una dependencia con esta función getDoble. Vamos a hacer aquí el return con un h2, por ejemplo, y vamos a meter aquí el valor del doble. Y vamos a ver qué pasa. La idea de esta, repito, estamos en app.js, estamos modificando dos variables, una que es un contador, que es un simple número entero, otra que es un mensaje, que es un simple string. Cada vez que yo haga o setCont o setMensaje, se va a renderizar de nuevo todo el componente. De esta manera, también se va a renderizar el componente hijo, tanto si muestro, si cambio el contador, como si cambio el mensaje en este caso. Pero, claro, cuando cambio el mensaje a mí no me interesa que se renderice el hijo. Vamos a verlo, a ver si hay algún error, algún problema. Ahí lo tenemos, maravilloso, que todo salga a la primera es espectacular. Vamos a abrir la consola para ver a ver qué pasa. Vale, refresco. Ahí está, renderiza el hijo, todo perfecto. Voy incrementando y si veis funciona perfectamente. Vale, funciona perfectamente. Se va lanzando. Igual tenemos algún renderizado doble, cosa que habría que mirar. Vale, pero vamos, que va siendo por los cambios que estamos haciendo y porque incluso dentro estamos llamando al setCount. O sea que, bueno, que es un poco por eso. Pero el tema viene a si nosotros hacemos aquí hola mundo. ¿Veis? A mí no me interesa para nada que cuando yo hago aquí hola mundo se renderice también el hijo. Esto no tiene sentido porque no estoy modificando el valor del componente, no estoy modificando el valor del componente hijo que influye o del componente padre que influye en el componente hijo. Vale, entonces no tiene mucho sentido. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues de una manera súper sencilla. Y todo esto viene para que sepamos usar el hookUseCallback para este tipo de casos. Fijaos, esta función que yo tengo aquí, la de get doble, ¿vale? Que la tengo definida en el padre, aquí. Cada vez que nosotros renderizamos el padre, esto al ser una función se ejecuta igualmente, ¿vale? Y vuelve a crearse la función y toda la pesca. Entonces, esto lo podemos evitar utilizando useCallback sobre esta función. Y lo que le vamos a decir es, oye, esta función solo se va a volver a generar, solo se va a volver a renderizar, solo se va a volver a pasar como nueva al componente hijo, en el caso de que cumpla ciertos enlaces, ¿vale? Bueno, pues primero me traigo useCallback. Ahí lo tengo. Y ahora envuelvo toda esta función en useCallback, es decir, lo meto dentro. UseCallback, pongo por aquí y pongo por allá. Y lo importante de esta función useCallback es que aparte de meter dentro la función que nosotros vamos a pasar, le tenemos que poner con un array las dependencias que tiene esta función. Nuestra dependencia principal es cont, es decir, cada vez que se modifique cont, yo quiero que esta función empiece el jaleito y funcione, ¿vale? Con este simple movimiento lo que hemos provocado es que esta función no se re-renderice cada vez que cambien otros elementos de nuestro componente diferente a cont, ¿vale? Lo vemos, voy aquí, pero antes de verlo, sin que se me pire la pinza porque la podemos liar, aparte de poner la dependencia aquí sobre getDoble, también en muestraDoble, lo que le vamos a decir a useEffect es que no se tiene que lanzar cada vez que vea cambios en el renderizado, sino que únicamente este useEffect y por lo tanto la actualización del setDoble dependa de este getDoble de aquí, ¿vale? Le ponemos la dependencia sobre la propiedad que está entrando y ahora sí ya comprobamos. Vamos a nuestro componente, incrementamos, perfecto, y ahora si escribimos en hola mundo ya no hace absolutamente nada, ¿veis? Lo único que está forzando es otro renderizado doble porque estamos llamando aquí a getDoble. Quizá si aquí llamásemos a la función getDoble a secas, ¿vale? Ya lo tendríamos y no haría falta ni siquiera este useEffect. Llamaríamos a la función getDoble. En este caso, pero claro, a mí me interesa también ver si se renderiza o no el hijo. Es que si no, tururú. Voy a poner eso. Refreshco. Incrementamos. Esto funciona fetenísimo, ¿veis? Cada vez que lo lanzo tal. Y luego aquí ya estamos forzando que no se vuelva a renderizar el hijo como veis aquí en la consola. Repito, quitamos otra vez el useCallback. Quitamos el useCallback. Guardo esta función, cada vez que yo la pase se renderiza. Vamos a pasar. Ahí está. Incrementamos, renderiza el hijo, renderiza el hijo. Y aquí en hola mundo también renderiza, ¿veis? Cosa que no nos interesa. Por lo tanto, este useCallback, de una manera muy muy sencilla, vamos a poder implementar este tipo de funciones a partir de ciertos enlaces o ciertas dependencias. Y con esto nos quitamos muchos problemas de re-renderizados extra. Esto se complica mucho más, sobre todo cuando estamos hablando de peticiones externas, HTTP, me traigo datos, los actualizo, cosas así. Entonces, tengamos cuidado porque simplemente utilizando esto sobre la función que estamos pasando el hijo, ya nos estamos quitando de muchos problemas y no hace falta, por lo tanto, en este caso, que andemos preocupándonos demasiado. Que es lo que es la salsa de la vida, no preocuparse demasiado. Espero que os haya gustado, que os sirva, que lo implementéis en vuestros proyectos, que seáis muy felices, millonarios y, bueno, todo lo que nos da la alegría en la vida, ¿vale? Y que veis películas románticas y de amor que siempre dan mucho flow. Y musicales, a mí me gustan mucho. Algún día hablaremos de eso. Venga, nos vemos pronto. A la disfrutar programando. Chao. 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 Chao.